Botellas plásticas, bolsas plásticas y latas de aluminio, así como desechos de alimento, es lo que dejaron algunos visitantes este fin de año y año nuevo en centros turísticos, a pesar que las autoridades habían instalado depósitos de basura. Eso se debe a la falta de educación ambiental por parte de la población, señaló Nora Marín, especialista en temas de reciclaje. Este fin de año hubo bastante visitas en los diferentes centros turísticos de nuestra Nicaragua, y eso es bueno porque eso indica que estamos bien en la parte de la familia que todo el mundo va a disfrutar, las playas, los ríos, y entonces, pero hay una preocupación siempre, de que a pesar de que se estuvo trabajando ahí las diferentes instituciones recolectando lo que es la basura, como lo que son las alcaldías, siempre había basura en los diferentes centros turísticos, y eso que habiendo depósito de basura, esto significa e indica que la cultura y la conciencia ambiental todavía faltan en las familias nicaragüenses. Entonces, tenemos que buscar cómo seguir criando y dando más capacitaciones, haciendo más educación ambiental desde los hogares, desde las empresas, de las organizaciones, de las instituciones, para poder hacer cambiar esta cultura incorrecta, diría yo, de que tiramos la basura en cualquier parte, siendo un desecho que muchos de ellos se pueden reciclar, y podemos, como dicen, disminuir las cantidades de basura que se pueden encontrar en los diferentes centros turísticos, y que esto viene a afectar también a las diferentes especies marinas que se pueden encontrar en estos lugares. Marin manifestó que realizaron un recorrido en cuatro centros turísticos en dichas fechas en las que recolectaron 500 kilos de basura. Ahí te puedo decir que van platos descartables, vasos descartables, cuchara, botellas, las bolsas plásticas, en fin, estos desechos comunes que las familias nicaragüenses llevan de su casa hasta estos centros turísticos y no manejaron sus desechos y lo dejaron tirado. Lógicamente, tengo que reconocer el gran trabajo de las instituciones que estuvieron ahí trabajando de la mano para que esto se mantuviera limpio, a pesar que las familias, muchas de ellas, dejaron tiradas su basura. Y, como dicen, uno la dejan tirada y otro la tenemos que recoger. Noticias 12, Darlen Tellez.